¿Lograré que se doble esta lata al colocarla en este recipiente con agua? Hola, soy Glory. Bienvenidos al canal. El día de hoy quiero hacer un experimento para conocer un poco más acerca de la presión del aire. Para esto voy a necesitar una lata de cualquier refresco o bebida, un recipiente con agua fría y manos a la obra. Ponemos un poco de agua en la lata. Colocamos la lata a fuego hasta que hierva. Un dato curioso por si no lo sabían. El vapor ocupa mucho más espacio que el agua. De hecho, ocupa tanto que le empuja hacia afuera para poder salir. Una vez que ha hervido y ya el vapor sale de la lata, apagamos la llama y colocamos la lata en el recipiente con agua. Podemos ver cómo la lata se dobló. ¡Increíble! ¡Lo logré! Vamos a verlo en cámara lenta. Ahora les voy a compartir una explicación para que entiendan cómo sucedió. Esta es la lata. La presión exterior presiona hacia adentro y la presión interna empuja hacia afuera. Al hervir el agua, aún se tiene una presión externa que presiona hacia adentro. Pero ahora, el vapor empuja hacia afuera. Sin embargo, al poner la lata en el agua fría, el vapor se enfría y se convierte en agua de nuevo. Ya que el agua necesita mucho menos espacio que el vapor, tenemos muy poca presión en la lata empujando hacia afuera. Pero la presión fuera de la lata sigue empujando. Espero que les haya quedado muy claro acerca de la presión del aire. Y bueno, ahora retomemos acerca de los procesos mentales que estuvieron presentes en este experimento. Empecemos con el proceso de pensamiento transitivo. Como ustedes recuerdan, el proceso de pensamiento transitivo es el que sigue un proceso, una secuencia de pasos para lograr un objetivo. Como el día de hoy, una secuencia de pasos. Primero teníamos la lata, poníamos un poco de agua dentro de ella, la poníamos al fuego y esperábamos que hierva. Una vez que el vapor salía de la lata, se apagaba el fuego, se cogía la lata y se la colocaba en el recipiente con agua fría. Y así obtuvimos el resultado que esperábamos. Al inicio de la actividad, estuvo presente el pensamiento hipotético, pues nosotros nos planteamos una hipótesis, una suposición de lo que podría o no suceder. Y una vez que lo realizamos, comprobamos que sí se podía. Y obviamente, el padre de los procesos mentales, el pensamiento lógico. ¿Cuándo analizamos las razones físicas del por qué sucedió este suceso? Hubieron muchos más procesos de pensamiento presentes. La identificación, la comparación, la diferenciación. Pero bueno, en otro video hablaremos más acerca de otros procesos mentales. Ahora, a mí me gustaría que me cuenten, ¿cuándo creen ustedes que puede estar presente el pensamiento transitivo? Eso de seguir pasos de una secuencia, ¿cuándo le aplican a ustedes? ¿Tal vez cuando hacen alguna receta? ¿Tal vez cuando siguen unos pasos para hacer un experimento? ¿O tal vez cuando siguen una secuencia matemática para resolver un ejercicio? ¿Cuándo usan ustedes el pensamiento hipotético? ¿Tal vez cuando suponen qué va a pasar cuando veo el cielo un poco oscuro y digo, Mmm, tal vez va a llover, pero durante el día sale el sol de pronto. Entonces me doy cuenta que mi hipótesis no fue cierta. O tal vez cuando empiezo a oler algo que se me asemeja tal vez a una pizza o algo rico que están preparando y empiezo a crear unas hipótesis, unas suposiciones de qué puede ser lo que están preparando. Y una vez que me sirven este delicioso platillo, me doy cuenta que era una lasaña. Identifiquen los procesos de pensamiento que el día de hoy trabajamos. Y me encantaría leer sus comentarios acerca de cuándo están presentes estos procesos de pensamiento en su vida o en las actividades académicas que realizan. Espero que les haya gustado mucho el experimento que hicimos hoy. Recuerden dejarme sus comentarios acerca de qué ideas les gustaría ver en nuestros próximos videos. Bueno, por ahora me despido y nos vemos la próxima semana. ¡Bye!